Desde el fin de semana las autoridades del departamento de Arauca iniciaron los operativos en conjunto como lo indicó el ministro de Defensa. El sitio intervenido fue el malecón ecoturístico de la capital araucana. Luego que el ministro de la Defensa diera orden de realizar los patrullajes y operativos en conjunto con todas las autoridades del departamento de Arauca, en la capital araucana se dio inicio durante el fin de semana. En el marco de la política de seguridad y convivencia, la Policía Nacional va a dejarse un control especial sobre los sitios, establecimientos públicos que se encuentran sobre la orilla del río, en el sector entre la glorieta de la calle Quinta y el puente internacional. Esto con el fin de verificar documentación a los establecimientos, verificar el volumen, verificar documentación, de igual manera verificar las personas que laboran en estos sitios, si son mayores de A, si no hay personas contra su voluntad en estos establecimientos de comercio. El alto oficial manifestó que estos operativos se realizaron con la Armada, Ejército y Policía Nacional. Es de esta manera que la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Infantería de Marina, la Administración Municipal, de manera articulada estaremos laborando y trabajando por darle una mejor seguridad y convivencia a los araucanos. Invito a la población araucana para que haga sus denuncias respecto a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el proxenetismo, personas que inducen a la prostitución para que de alguna manera la Policía Nacional pueda ejercer un control especial y lograr la captura de estos delincuentes que abusan de nuestros niños, niñas y adolescentes araucanos. El secretario de Gobierno Municipal, Armando Figuereo, aseguró que se realizaron los operativos en el Malecón y en la Avenida Quinta del municipio de Arauca. Ya tenemos una actividad de registro y control en cada uno de los establecimientos que hay dentro de la Avenida Quinta y el Puerto Internacional. Vamos a hacer esta noche una actividad pedagógica para igualarle a cada uno de los establecimientos Los operativos se seguirán realizando entre las autoridades durante los fines de semana en el municipio capital. ¡Gracias!